Música Mala suerte que te vas siguiendo en los primeros 30 segundos No, ya se aguantaron, uno está en afragoteador, el otro está subiendo por sus escaleras hacia desplanadas Están cayendo 3 de las granadas, hicieron un sándwich Tienen uno para acá, conmigo Ah no, ya no, ya se fue Atrás de cada uno por el arco Está marcado Están vienen por la vuelta, uno y otro van por el arco, vienen por acá derecho para mí Música 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 Ya lo vi, gracias Salieron todos hacia arriba por la parte derecha Salieron todos ahí, más bien Ahorita me van a venir a putear todos Uno va por el arco, van dos por el arco Tienen aquí arriba por la parte derecha Tienen por ese camino, nos van a llegar por nuestro fancoteador Papá, ese otro ahí mismo Los cuatro vienen por ese camino güey Venían cuatro, ya me chingué uno Un tipo de G-B y desmadre, me pare, me pare, me piega G-B. Shhh, casi hay una cúlula. Ehh, esperame, quejamos, oculto, weh ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Están poniendo nuestro fantasciador, weh! ¡Ahí viene uno! ¡Pero cuento de mover bien! ¡Hada madre! ¡No, tú, tu, 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 tu vienes por la potereza, weh! ¡No le pueden dar ninguna vaquecharla! ¡Tiene por el patio, tu, 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 tu... ¡Tiene por el patio, tu, tu, tu... ¡No, no! ¿Sabes qué? Se me hace que sí mato a su líder en el primer intento. Sí, bajando dos por mis voltos. Viene uno arriba por el pasillo, güey. Puta madre, ahí viene. Se despaso. ¡Ay, puta madre! Me eché a correr, güey. ¡Hij! Yo me ocupo. Porque apenas se dando la vuelta, güey. Bueno, también eso. Me temo que eso es cierto. Demasiado cierto. ¿Y este pendejo no se mueve? Genial, genial, genial. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Qué desgracia! ¡Chino de cheve! ¡Y de madre! ¡Simón! ¡Por mí no se da líder! También podría ser. ¡Se voltean! Vámonos. Sí, acá está, güey. Espérame. Ahí está, güey. ¡Eh! ¡Ahhh! 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 ¡Che, wey! ¡Estás pendejo, wey! ¡Ya lo maté! ¡Ah, me quedé solo! ¿Qué le estás diciendo, wey? El factor sorpresa no funciona con ellos, Crayola. Lo sé, pero... ¿Cómo estás un líder, wey? O sea, que ya perdimos. Bueno, táctica número 2. Me vuelto a ustedes. ¡Ahh! ¡Bolita! ¿Desde cuándo esa táctica ha funcionado wey? Ninguna vez, pero he escuchado nada Vamos bien, vamos bien, vamos bien Para aquí no hay nadie Para aquí no hay pedo, para aquí no hay pedo Van a aparecer, porfa, 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 porfa Aparecieron en... Hasta que no se respan wey Cayeron todos por acá atrás de nosotros wey Ah, se me vio La Rook no se mueve... Piden uno por el medio wey Por las granadas Listo Me viene cayendo uno Si te mata que pendejo estás Ahí está Piden por abajo de nosotros wey Por acá donde estoy yo Por el francotirador Vienen todos Ahí vienen todos wey Voy para atrás Sí, le dijeron Ah, bueno Chedrakon te está yendo la chingada Unos por el francotirador Unos por el francotirador Y otro está por abajo de las escaleras de super spawn Y nada, se nos quedan vivos Ya mátalo Vienen por acá arriba Vienen por acá arriba Que aparecieron hasta acá por super spawn wey Ahí viene otra vez a subir Están esperando a ver ya bajito en super spawn Dándole la vuelta a la izquierda Atención al objetivo Verga Ahí están todos wey Ahí están todos wey Eso, eso es todo Ya las tienen ahí Eso es todo No llega nadie Todos están ahí wey Espera, ahí vienen los dos Ahí siquiera Ahí los tienen Ahí están dos Chinga, voy a ponerme con el pinche Franco jugando Aaaaaaah Tanto a mi mala suerte Tanto a mi mala suerte ¿Eh? ¡Dale la vuelta otra vez! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aquí hay algo que alumno ¡Te pasaste bien, carnal, güey! ¿Y sabes lo más cagado, güey? Que se desvió cuando le pegué a alguien de los nuestros, güey. La pinche puesta se desvió, güey. No mames, güey. Esa pinche cagada costó la victoria, güey, güey. Tengo... A1 por nuestra pasilla de acá por la jornada. ¡Cáele, cáele, líder! Madre, está bien por mí. Eso es todo. Está bien por mí, güey. Está marcado. El que viene por mí está marcado. Ahí viene otro, güey. Está marcado, güey. Ahí existe. A ver... Tengo... ¡Esa está! ¡Ah, chinga! ¡Woo! ¡Remontada épica! Está checando apenas el mapa, güey. Ahí está. A ver... Ch чего ¡eh! ¡Bien! A ver... A ver... ¡Suscríbete al canal!